Me encantaban los deportes como, mata al güey que tiene la pelota, 31, 52, hut, 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 hijos de la chingada, poco no era un gran deporte, lo jugaba en una bola de güeyes con cascos, con hombreras, y al que traía la pelota lo matábamos, siempre se jugaba en espacios abiertos, con las reglas muy fáciles, muy sencillas, ¿verdad señora? Las reglas del americano muy fáciles, ¿verdad? Pero a mí lo que siempre me interesó fueron las niñas, me daba mucha, mucha curiosidad y quería saber a qué jugaban, así que un día yo me puse a observarlas y me di cuenta que las niñas jugaban a la casita, a qué hacer y qué hacer, o saltaban la cuerda, eso a mí sí me dejó muy sorprendido, imagínense, tenían una cuerda en las manos y nunca se les ocurría amarrar a nadie, A ver, los años 60, fueron una época tranquila, los 70, la época en la que yo nací, fue un poquito más complicada, mi generación fue la primera en distinguir entre los hombres jóvenes y los hombres adultos, Bueno, entre los chavos y los rucos, ¿por qué? Bueno, porque antes de eso, los padres y los hijos trabajaban juntos, codo con codo, se le daban sus oficios, Yo me acuerdo que cuando era chavo, antes de que yo me despertara, mi padre ya se había ido a trabajar, y en las noches regresaba encabronado y nos agarraba a coscorrones, En los 80, no fue una buena época para aprender a ser hombre, no, 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 fue una buena época para tener amigas, y yo tenía muchas amigas, Aprendí muchas cosas, aprendí que a las mujeres les gustan los hombres sensibles, hasta yo traté de ser un hombre sensible, yo me llevaba con otros hombres sensibles, Y teníamos unas discusiones muy, muy raras, eh, oye, yo soy más sensible que tú, no, hombre, yo soy mucho más sensible que tú, Ay, pero yo conozco las necesidades de las mujeres, pues, pues yo conozco el dolor de las mujeres, así, pues, pues yo soy una mujer, Era el mismo deporte, nada más que ahora se llamaba, mata al güey que tenga dos pelotas, y llegó el final de los 80, fue la época de él, perdóname, Y funcionaba más o menos así, sí, a ver, yo de repente veía a una mujer, pues le decía algo así como, Con esas tortas, ni chesco pido, y una mujer me diría, ay, típico de un hombre, y yo le decía, perdóname, y ya, no pasaba nada, Ahora, te avientas un piropo así, y acabas en la cárcel, o te vuelves viral, ¿no?, con el hashtag, LordPiroposGuarros. Fue en los 90, cuando comencé a analizar mi comportamiento de eso de ser hombre, y también fue en los 90, cuando conocí a Fer, a Fer, a mi mujer, ¿se acuerdan?, Ya, ya se vieron el video, y así están poniendo atención, porque si no va a valer madre esto, ¿sí?, bueno, a Fer, yo la vi, y me enamoré como un perro, Hola, flaquita hermosa, así que, decidí casarme, ya saca, íbamos a vivir esa fantasía de los 60, de juntarnos, de unirnos, de ser uno mismo, Pero, ya había señales de advertencia, como cuando estábamos planeando nuestra boda, Fer me pregunta, ¡Oye, Fon! ¿Qué tipo de sobres vamos a utilizar para las invitaciones de la boda? ¿De papel? Tras de interesarme, hasta ahí hice como que me interesaba. Bueno, este, mira, mi amor, yo creo que los sobres de color crema, son más distinguidos y elegantes que los sobres de color ostión. Pero bueno, al llegar a los 90, a alguien se le ocurrió que las mujeres y los hombres no son iguales, que existían las mujeres y los cabrones, y eso a mí me parte la madre, me parte la madre, ¿Ya vieron el video? ¡Ay! Todos los hombres son unos cabrones, todos los hombres son unos cabrones. Y todas las mujeres, pensando, ¡Ay, sí, así son! Todos son unos cabrones. A ver, a ver, a ver, imagínense, que yo pusiera un video en el que dijera, ¡Todas las mujeres son unas perras! ¡Perras! Ese lugar, vale madre, arden llamas en este mismo momento. A mí lo que me parte la madre, es que si escuchamos, ¡Todos los hombres son unos cabrones! ¡Todos los hombres son! Ninguno de nosotros grita ni la hace de pedo. Nadie. Todos así como pendejos, viendo para arriba. Pero se dieron cuenta, ¿eh? Cuando dije, las mujeres de las perras, ¿eh? Luego le voy, ¡Ay, no, este naco, ¿qué le pasa? ¡Ay, no, no, no! Pero los hombres, ninguno grita, ni se queja. Es más, hasta por ahí dijeron, Fer, no, sí. Sí, ya me lo habían dicho. Estamos jodidos, me cae. Bueno, ya ni siquiera puede ser una librería. ¿Han visto los títulos de los libros últimamente? Fer, tiene uno en el buró contra nuestra cámara, que se llama... ¡Dios mío! ¡Hazme viuda, por favor! ¡Hazme viuda! ¡Hazme viuda! Gracias.